Con el correr de los meses se fue armando esta que es la tercera obra del año y se fue convocando el elenco y bueno, la idea que este elenco, gran parte de ellos era formarlo con integrantes del taller y en lo posible con alguno de los más nuevos. Y bueno, además de otras características que tienen Marcos, como todos los que están formando parte del elenco, bueno, pudieron incorporarse a esta historia y la verdad que estamos contentos por lo que lograron porque es fascinante. En relación a lo que han logrado y la repercusión de las primeras dos funciones, ¿qué balance se puede hacer? Bueno, el balance es sumamente positivo, es una historia que es diferente a las que veníamos contando, por lo tanto no sabíamos cuál iba a ser la respuesta del público, la autoría propia, con Celia, con José, y queríamos saber cuál era la reacción del público. Y hasta que no llegó el día de la función, eso no lo supimos, el sábado funcionó muy bien, la gente acompañó, pero la gran sorpresa fue el domingo que nos sorprendió, valga la redundancia, el público. Primero porque si bien había casi 200 entradas anticipadas vendidas, esas entradas se duplicaron durante la boletería de la noche, en minutos previos a la función, y bueno, cuando vimos que llegaba más gente, llegaba más gente, y no solamente la cantidad de gente, sino la respuesta del público durante la función, eso fue lo que más nos sorprendió. Bueno, ¿y cómo surge la idea de esta nueva función esta noche? Bueno, siempre solemos hacer dos funciones y una más. En esta oportunidad estábamos medio complicados por una cuestión de fechas, es por eso que también se hace tan rápida y repentinamente la tercera función, y un día jueves, que ya hemos hecho en otras ocasiones día jueves, y ha funcionado muy bien también, y bueno, yo creo que la posibilidad de una tercera función lo da justamente el público, los comentarios de la gente, público que por ahí hubiera querido venir y no pudo, y luego se entera de que la obra estuvo buena, gente que la recomienda, y eso hace que nos empiecen a decir, bueno, ¿cuándo la próxima? ¿cuándo hacen otra función? Entonces, bueno, estamos haciendo una tercera función, hoy 21 a 30 horas. Uno viene de afuera, un grupo ya conformado, actores con ya una trayectoria que no sabés cómo va a funcionar, cómo te van a tratar, pero se dio la mejor de las ondas, estuvo siempre un elenco siempre dispuesto, hemos pasado miles porque hemos estado todos enfermos en algún momento, nunca pudimos estar todos arriba del escenario muchas veces, pero bueno, se dio, se fue dando, y bueno, y salió, salió lo que salió, salió un producto excelente, a mi criterio, un producto muy bueno, en el cual la gente por lo menos en las dos funciones se fue súper contenta, y eso de parte nuestra queremos agradecerle a la gente también por haber apostado al teatro de acá de la zona, por haber apostado a elencos de acá de la zona, todos chicos formados acá en este grupo, y bueno, que sigan apostando que se van a encontrar con cosas muy buenas, y obviamente esta noche los esperamos también para que vengan y se vayan con una sonrisa.